Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo quiero enseñaros la forma que tengo de entrenar en mi propia casa con unas máquinas que yo mismo he ideado. No son las máquinas más bonitas del mundo, pero son super funcionales. Puedo trabajar todos los grupos musculares. Y en este entrenamiento os voy a demostrar cómo entrenar el dorsal y el bíceps con estos utensilios. ¿Preparados? ¡Vamos a ello! Lo primero que voy a trabajar va a ser un jalón cerrado al pecho. Lo que he hecho es que a esta máquina que ideé le he puesto una polea baja, otra polea alta y un punto fijo de anclaje. De esa forma el recorrido multiplicará por 3 únicamente al tener el anclaje arriba y abajo. Así de esta forma puedo tener mucho más recorrido y trabajar el ángulo más completo. Y sí, eso es un cuadro de princesas. Y sí, ese es Arnold. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora para meterle un poquito más de peso, pues vamos a desenroscar el anclaje. Vamos a coger 6 kilos más. Lo metemos. Bien, pues llegados a este momento del entrenamiento, como no podría meter más peso y haciendo un jalón al pecho a dos manos, pues se me queda un poquito corto de peso. Lo que hago es que pongo un anclaje de una anilla y voy a seguir trabajando el jalón, pero con una mano. De esa forma el peso es mucho más elevado y puedo tirar mucho más fuerte. ¡Vamos a por la tercera serie! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos al siguiente ejercicio. Voy a hacer un movimiento muy controlado. Vamos a ir. Vamos a subir un poquito de peso. Vamos a ponerle 5 kilos más por lado. Y le sumamos a los 6 kilos que tenemos puesto por lado. Son 11 y 11,22 y la barra 8, que son 30. Es poquito peso, lo sé, pero no puedo cargar mucho peso por mi pequeña lesión. Y además me tengo que proteger los lumbares con un cinturón. Vamos a ello. Hay que hidratarse. Yo, mientras que entreno al agua, le pongo un poquito de limón, un poquito de sal y un poquito de azúcar. Lo muevo y me lo voy tomando. Así que me hago una bebida isotónica. Vamos a seguir. Lo que voy a hacer es subirle un poquito más el peso. 2 kilos y medio más por cada lado. Y vamos a por la tercera serie. Vamos a por la última serie. Y vamos a subir 2 kilos y medio más por lado. Y así ya hacen un total de 40 kilos. Es poquito. Pero es lo que hay. Más no puedo. Bueno, y como veis, estoy trabajando en un rango de entre 10 a 12 repeticiones, que es el rango de trabajo de hipertrofia. No quiere decir que nunca trabaje a menos o a más repeticiones, sí que lo hago, pero es según el sistema de entrenamiento. En estos momentos estoy trabajando en un sistema de hipertrofia. Lo hago aproximadamente en un 70%. Y luego un 15% lo dedico en otros entrenamientos al trabajo de repeticiones más altas, en un grado de más aeróbico. Y el otro 15% en otros entrenamientos, en otro sistema, en un grado de fuerza. Trabajando de entre 6, 4 y 2 repeticiones. Seguimos. Bueno, el siguiente ejercicio que voy a hacer va a ser un remo con máquina. Con esta máquina. Y diréis, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, esto es la idea para trabajar el eje extension, para los cuádriceps. Esto aquí me siento. Aquí me apoyo y hago elevaciones. Y funciona súper bien. Aquí meto todo el peso que quiero. Pero pensando un poquito he ideado que en esta máquina puedo hacer un acople para trabajar el remo. Vamos a verlo. Aquí me gusta esto. 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 Después de haber terminado el dorsal ahora lo que voy a hacer es trabajar el bíceps y el primer ejercicio es Hull con barra recta. Vamos a la segunda serie y voy a subirle 6 kilos más por cada lado, así que ya tenemos 11 kilos por cada lado. Vamos a la segunda serie. Vamos a la segunda serie. Ya he subido un poquito más el peso y aquí sí que vamos a llegar prácticamente al fallo. Entre 6 y 10. Vamos a ir. 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 ¿Listo? ¿Cristo? ¡Cristo! Y este ejercicio es el ejercicio que vamos a seguir en un movimiento más pequeño y con esto concluye que acabamos trabajando la duración, trabajando más pequeño pero como bien, el ejercicio ya está lo tranquilo ¡Vamos allá! ¡Gracias! Subimos el ejercicio esta vamos a hacer 3 series también de 10 a 12 remedios ¡Gracias! Bueno, pues finalizado el entreno de hoy empapado, me cae la gota de sudor y bueno, con este entrenamiento quería demostrar que para entrenar no hace falta tener las mejores máquinas ni nada por el estilo simplemente hace falta un poquito de ingenio y lo principal un par de huevos así que si queréis que haga más vídeos entrenando aquí en mi casa con las máquinas que yo mismo he ideado pues me lo dejáis aquí abajo, me lo escribís y haré entrenamientos de pecho, de hombro, de pierna de lo que lo queráis y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado, pues dadme un like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo